Doy gracias por tu vida. Doy gracias al Eterno, por lo que Él está haciendo en ti y en la vida de Sebastián. Doy gracias porque el Señor que creó los cielos y la tierra hace que en todo a ti te vaya bien. Tú ves con tus ojos, también Sebastián, la manifestación del pastor de los pastores en tu vida. Siempre hay en sobreabundancia en tu mesa, siempre hay provisión, milagros creativos en tu economía. Se manifiesta en tu vida y en la vida de Sebastián la mente de nuestro Mesías Yeshua. Tú como mamá sonríe, alégrate, regocíjate al ver cómo el Eterno ha abierto para ti las compuertas de los cielos. Bendecida, tú y Sebastián caminan en continua bendición.